Muy buenas a todos chicos y chicas, mi nombre es Santi López, como creo que ya sabéis, y bueno, esta vez vamos a hablar sobre un nuevo airdrop dentro de la red de Aptos. Y esto, siendo sinceros, creo que es muy probable que nos lo den. En este caso vamos a optar un airdrop dentro de un DEX, un S&E centralizado dentro de la red de Aptos. Como ya sabemos, la red de Aptos ha sido la red que ha brindado ese airdrop de aproximadamente 1.500 dólares a todas las personas que interactuaron con ellos en la testnet. En este caso vamos a hablar de AtoDX, un DEX, un S&E centralizado dentro de esta red. Y para esto quiero recordaros Uniswap. Uniswap fue el primer S&E centralizado que se lanzó dentro de Ethereum. ¿Y qué ocurrió con esto? Que hicieron un airdrop de 400 UNI. Estos 400 UNI cuando se lanzaron tuvieron un valor de aproximadamente 1.200 dólares. Y esto es muy pero que muy interesante saberlo. ¿Por qué? Porque aunque nosotros la mayoría de airdrop estemos optando dentro de redes, también es cierto que un montón de DEX y ECHANGE hacen este tipo de airdrops. Por lo tanto, además este como está organizado yo creo que es muy probable que nos lo den. Antes de empezar con el vídeo, permíteme recordarte que soltamos 10 dólares en todos los vídeos. Y lo único que tienes que hacer para participar es comentar en este mismo vídeo, pulsar el botón de like, suscribirte si no lo estás, y unirte al canal de Terran que tienes abajo en la descripción, que ahí será donde llegamos los ganadores. Pues con eso ya estamos todo listo, así que vamos con el airdrop de Atodex. Así que sin imaginación, chicos, dentro vídeo. Bien, como es normal dentro de estas páginas, bueno, lo primero de todo tienes los links abajo en la descripción, importante que lo tengas claro. Luego, es que es normal, podemos necesitar las wallets dentro de este tipo de red. En este caso yo voy a utilizar la de Petra, ¿vale? Yo tengo descargadas la de Petra y la de Martial. Abajo el link, si no sabéis de lo que hablo, sobre la extensión, un navegador, apuntamos la contraseña, etcétera. Fácil. Vale, lo primero que tenemos que hacer es si nos venimos aquí a Petra, cosa importante porque está a punto de dejar de grabar el vídeo, tenemos que venirnos aquí de a Network y poner en Testnet, no en Devnet, porque muchas veces cuando os conectéis en Devnet os va a salir. Tenéis que cambiar la red a Devnet. Y dices, si es que estoy en Devnet, o sea, ¿qué cojones? Y no, vosotros os tenéis que conectar en Testnet, no en Devnet, ¿vale? Y ya en Testnet nos vendríamos aquí, a More y a Missions. En Missions vamos a ver todo lo que viene a ser las misiones que tenemos que hacer. Lo primero es participar en Alphawcet, añadir liquidez en aptos ADX y hacer un swap. Así que vamos al lío. Primero vamos a venirnos a Alphawcet y vamos a reclamar este token a TODEX. Para ello, pues, vamos al contrato, aprobamos el contrato, y con esto, pues ya lo tendríamos, ¿vale? Quiting for confirmation, y pues me parece muy bien. Luego tendríamos que hacer la Alphawcet de Tether, que esto pues yo lo voy a hacer meramente por... Y bueno, nos lo voy a dejar en Kona, ¿vale? O sea, yo voy a... Yo voy embolado, o sea, ahora ya está. Translanteon fail, uy, eso no me gusta. Vamos a ver qué ha ocurrido. Vale, tenemos los ADX, vale, ha sido porque... Porque como va muy rápido, Santi, como va muy rápido, pues se sale que fail. Pues vamos a dar a probar. Y bueno, en realidad lo de USDT, when user already got coins, vale. Y ya lo tendríamos en USDT, vale. Pues ahora vamos a hacer swap, ¿vale? Y lo primero que nos dicen es... Bueno, una de las misiones nos dicen es coger. Bueno, tenemos que registrar todas las monedas para que nos salgan dentro del swap, ¿vale? Así que vamos a register, etc. Vale, entonces lo primero que tenemos que hacer, después de registraros en el caso de que no os deje, pero si hacéis antes lo de Fawcet, os va a dejar, es hacer un pequeño swap entre estas dos monedas. Entonces yo voy a poner 0.2 y ahora mismo daría el swap. Bueno, chicos, a mí en concreto se me ha quedado muy pillado, ¿vale? Entonces, os voy a explicar cómo se hace y lo hacéis vosotros. Yo lo voy a hacer después porque muchas veces cuando estamos interactuando con la red de pruebas, muchas veces se caen porque están haciendo cambios en ese mismo momento, ¿vale? Por lo tanto, puede ocurrir este tipo de cosas que muchos de vosotros no habéis puesto en los comentarios. En este caso, a mí el error que me ocurre es que no me deja hacer el swap y de hecho no me detecta ni que tenga los tokens aquí. Entonces, lo único que tendríamos que hacer es venirnos aquí a la parte de missions y hacer estas misiones. Como veis, ya que hemos actuado en la Fawcet, ya hemos podido reclamar los ADX y en este caso los tenemos, pero no me los reconocen en el saldo general de la plataforma. Por lo tanto, no voy a poder hacer esto. Para hacerlo, lo único que tendríamos que hacer es el caso del swap, pulsar ahí y nos saldría hacer el swap. Aquí tendríamos que seleccionar USDT, que en este caso no me deja porque la testnet no me está funcionando bien. Aquí veis que me sale transacción error y de hecho os recomiendo ahora, si estáis viendo el vídeo, añadir y dar a registrar estos tokens antes de hacer la Fawcet, ¿vale? Porque se ve que esa parte no está arreglada y pues no se nos hace bien, ¿vale? Aquí tendríais que poner 5 UST, cambiarlo a ADX y ya lo tendríais. Luego nos volveríamos a venir a misiones y en el otro caso, añadir liquidez a APT y ADX, nos vendríamos aquí, pondríamos aquí APT, aquí pondríamos el 50%, se nos pondría automáticamente la cantidad de ADX que fuese, que a mí como veis no me detecta nada, aunque dentro de mi wallet de Petra sí las tengo, porque como veis tengo aquí todo lo que he reclamado dentro de la Fawcet, pero bueno, no pasa nada y entonces pues nos tendríamos que venir ya a misiones con las 3 ejecutadas, nos saldría para reclamarlas. Entonces yo lo que voy a pulsar es Claim. Aquí ahora mismo me salen plantas que estén colgadas en el techo, pues nosotros seleccionamos las plantas que estén colgadas en el techo, damos a Siguiente, hacemos otra vez este Captcha, damos a Chequear y se confirmaría y ya tendríamos 10 puntos para este posible Airdrop. Entonces cuando hagáis estas 3 vais a tener 30 puntos y de momento es el total que hay disponible dentro de Atodex. Es un coñazo, están interactuando con Testnet y que no vaya, pues bueno, mala suerte, supongo que cuando hagáis el vídeo pues ya funcionará o si no pues esperáis un día y lo volvéis a hacer, etc. De todos modos os recomiendo iros al canal de Terran para que vayamos avisando de estas cosas, ¿vale? Yo subo el vídeo así, no me gusta subirlos así, sin que me haya dejado, pero bueno, es que he hecho ya el vídeo de esos 3 veces ahora, he seguido en el grabado y digo, mira, no lo voy a grabar 3 veces ya porque me vengo abajo. Entonces pues os lo dejo así, es muy sencillito, cualquier cosa me vais a tener en los comentarios y también en el canal de Terran, ¿vale? Así que era familiar, mandaros un fuerte a todos, un fuerte abrazo a todos y recordaros que dentro de mi canal de YouTube, en el primer vídeo que os va a salir de presentación, el próximo 30 de noviembre vamos a dar una charla importante presentando Memento Cripto y me gustaría tener el mayor número de personas, así que si te gusta el contenido que hago, voy a presentar prácticamente el proyecto dentro del sector cripto más grande que he presentado nunca y espero contar con tu apoyo, así que pues pulsa la campanita para que no se te olvide y si me apoyas con un like, te lo agradeceré. Así que era, mandarte un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Pues a todos y adiós.